Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Un precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero evitarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí Amgroso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí